Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado del pano del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirla en piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero hoy tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal Y te va a consignar al Poder Judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán coco wash con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma para cuidarnos Y el arma que usas la usas para robarnos Y aunque quieras quejarte con papagobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar buen pedo Solo te van a dar a Toledo En el dedo y en la fila del departamento De quejas toparás con un mar de secretarias Te mienten la fila Y así te la pelas Pero el bono sexe es mal Lo que hace atrás papel So you think you're gonna hate me So you think you're gonna hate me So you think you're gonna hate me ... So you think you're gonna hate me ... Hit me ... ... Y México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años Todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado Te arrepentirás de todo lo que trabajas se te irá a la mitad de todo lo que tú ganas Manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos Mensaje de pueblo libre y no verano porque tu morotón también es mexicano Let's get it bigger, 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 bigger Los amada, bigger, 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 bigger Gracias por ver el video.